¿Ah? ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué tal? Les presento a Don Mateo, a Lely. Ella era nueva aspirante para trabajar en casa. Igual empezó mal, ella dos horas tarde. ¡Ay, ya sé! ¡Ahhh! Sí, perdón, gordísima, reatrasó. Perdón, eh. Mil disculpas. No, está bien. Pero igual un contratiempo puede tener cualquiera. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no sabés. ¿Te cuento? ¿Qué contaste? Me estaba haciendo las uñas. Sí, sí. Me empecé a hacer un Pokémon en cada uña. ¡Te morís! Así que nada, retardo, un bajón. Perdón, eh. Te juro, mala mía nunca más. Eh, una preguntita. ¿Vos de dónde venís? ¿De dónde sos? Del Soho. O sea, me mudé del Soho. Ahora estoy en el Village. Ah, pero ¿cómo vivís en Nueva York? ¡Ay, sos un amo! No, o sea, vivía en Palermo Soho y ahora me mudé al Village, a Village Crespo. ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah! ¡Ah, entiendo! ¡Villa Crespo! Bueno, pero ¿cómo vas a hacer para trabajar en mi casa viviendo en Villa Crespo? Es un poco lejos. Sí. Bueno, si me mandás una limo, por mí todo bien, eh. ¡Ay, mi amor! ¡Va a viajar pidiendo limosna! ¡Y me muero! No, limo es limosina, es auto con chofer. Pero igual, entiendo, ¿y cómo va a ser? Ay, pero ¿no me vas a mandar una voz? Tipo, sos re contra famoso, ¿no me vas a mandar una limo? Sí, mira, me parece que está un poquitito confundida la limosina. Sí, está confundida porque yo no lo veo para una limosina. No, no, está confundida porque cree que sos famoso. Bueno, ¿y sabe hacer algunas tareas domésticas? Re, joda, ¿no sabe? ¡Joda! Bueno, de hecho, ayer me hice la cama. Es una canilla mal abierta. ¡Ay! Perdón. Uy, se enojó. Todo bien, chicos, pero estoy contando lo que hago. No, sí, está bien, pero igual no es suficiente. ¿Qué más se va a hacer? Ah, ¿no sabés? Soy genial en Snapchat, Twitter y saco unas selfies. No sabés lo que son, nos sacamos un... A ver, dale. ¡Selfie! ¿Cómo salió? Sí, ¿cómo está? Ay, chicos, yo soy alidiosa. Sí. Vos más o menos, ¿no? Sí. ¡Una preparada! ¿Sacamos una todos juntos? ¡Una todos juntos! ¡Selfie todos juntos! ¿Cómo salió? Ay, chicos, ¿qué les pasa? ¿Por qué? No, nada, yo bomba. Ustedes sí normalitos, pero vos sos un monstruo. Oye, bueno, no, les cuento, tengo un pequeño problemita. Lo que pasa es que en la tele me ponen mucho... ¿Uno? Pasa que en la tele me ponen muchos filtros y bueno, y eso me mejora un poco, pero bueno, las selfies... Sí, sí, nosotros te conocemos personalmente. Y en tele también, ¿eh? Los filtros tampoco pueden... ¿Que no va a contar a nosotros? ¿Querés que le contemos a nosotros a la gente? Porque somos personalmente... Ya no hay filtro que valga. No, ni con filtro. Bueno, pero volvamos a las tareas para las cuales las quiero contratar. A ver, ¿qué se va a hacer? Bueno, canto, bailo, zapateo... ¡Bailo! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Bailo! 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 La verdad divina. La verdad igual yo no necesito en casa a alguien para las redes sociales. La verdad que todo lo que es Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes sociales, yo ya las manejo muy bien, ¿no? Entonces no necesito para eso. Sí, sí. Necesitaría más alguien. Me parece que voy a hablar con la agencia para aclarar un poco el tema. Necesito alguien más que haga las cosas de la casa. ¡Ay, sos un desubicado que no valorás mi talento! ¡Ay, qué enojada! ¡Ay, qué enojada! ¡Ay, qué enojada! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, pobre!